Sí, va a ser cerradísimo. Esperamos hacer lo suficiente como para salir avante, pero sí, definitivamente van a ser cerrados ambos. Don Carlos, usted ha dicho que siempre hay muchas cosas por mejorar. Sí, claro. Pero en ese momento, hasta hoy, ¿cuál es quizás ese punto que usted dice que tengo que trabajar en sus tres días? No, de eso no vamos a hablar ahora, para nada. Para nada. Tengo muy claro cuáles son las deficiencias de mi equipo. Por supuesto que intentamos eliminarlas día a día. Todo el propósito de un entrenamiento es que el jugador mejore. Y si el entrenamiento se basa en eliminar defectos, se supone que podemos dar un paso chiquitico todos los días. Pero así como decirle a usted dónde estamos mal, no vamos a hablar de eso. Don Carlos, vital, me imagino, abrir en casa y ganar, ¿verdad? Y por una diferencia mayor a un gol, no sé cómo lo visualiza usted, tomando en cuenta la ventaja deportiva, cerrar en el Rosabal Cordero, que también siempre le cuesta al Zapriza. Yo no quiero hablar de resultados. Voy a preparar un equipo para que hagan todo lo posible por eliminar errores, potenciar las virtudes y poder sacar el resultado que nos convenga, ganar en nuestro campo. Evidentemente, esa va a ser nuestra intención. ¿Cuánto va a quedar el partido? Es muy difícil, es imposible para mí decirle, si ganaremos por uno, por dos o tres goles, es imposible decirlo así. Pero sí vamos a tener siempre la intención de hacer todo lo posible por sacar el partido. Don Carlos César Blanco, nuevamente lo entiendo. Hoy usted salió con solo tres jugadores de perfil defensivo, que fue bueno, Machado, Campo, Imperial, salió muy ofensivo y ahí del 5 a 0, ¿saldrá el Zapriza con esa fórmula ofensiva en la semifinal de Zapriza? Yo le entiendo perfectamente la pregunta. Vea, el equipo en este mundo que quiere atacar tiene que defender bien. No estoy de acuerdo con aquello que nosotros somos ofensivos y aquellos son defensivos. Si usted quiere atacar, tiene que quitarle la bola al rival. Y el mejor momento para atacar es cuando el rival pierde posición, porque está jugado en ataque. Así que defensa y ataque van de la mano, se ligan, no hay forma de desligarlos. Hasta donde yo entiendo el fútbol, no hay forma de que la defensa se pueda desligar del ataque o que el ataque se pueda desligar de la defensa. No lo veo. Así que ambas son muy importantes, son gemelos y conviven.